La persona exitosa no es la que nunca fracasa, sino la que se equivoca y vuelve a levantarse para continuar. Una persona exitosa siempre será aquella que desee serlo, aquella persona con voluntad y perseverancia en sus actos, en sus quehaceres diarios, en fin, constante y auténtica para alcanzar sus objetivos. Yo nací en esa ciudad, Ciudad Juana de Chihuahua, en el año de 1957. Bueno, soy el hijo mayor del segundo maquimuro de mi papá, porque tengo cinco medios hermanos mayores que yo. Como niño, yo creo que lo normal en un niño, programas de caricaturas de aquella época y programas de concursos. Creo que me tocó en aquella época el doctor IQ, por ejemplo, creo que me tocó el programa Luis Manuel Pelayo. Creo que ese era lo que me gustaba en la época, caricaturas que eran personajes muy diferentes de los de ahora y programas de concursos. La primaria estuve en la 8 de mayo de la Corona Hidalgo, muy cerca de mi casa. La secundaria, fue la secundaria federal número uno. Y la preparatoria me tocó la primera generación de tres años de preparatoria en la del chamisano. Pues mire, cuando era niño, yo estoy calculando niñezas, hablamos tal vez de 12 años para abajo. Yo quería ser el usador profesional. En aquel entonces, no sé ahora, se utilizaba mucho coleccionar, se usaba mucho coleccionar estampas. Estampas, generalmente yo recuerdo las de Lucha Libre, que luego uno completaba el álbum y la cambiaba por máscaras, cosas así. Eso es lo que sí coleccionaba. Yo recuerdo que Tinieblas, por ejemplo, era un personaje muy impresionante, por la estatura, por el atuendo, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión me subí al ring, hacia arriba del ring a pedir un autor, y ahí lo tengo guardado. Recuerdo otra vez que me da risa recordarlo, un luchador flama azul, flama azul. Recuerdo que yo siempre me sentaba en el primero o segunda fila, lo lanzaron fuera del escenario con un golpe, ¿no? Y en lo que se levantó, antes de que se hubiera el ring, me acerqué a pedir el autógrafo. ¿Y si se la dio? Sí, me lo dio el pobre. Me lo dio, así hasta con abreviatura, porque se estaba reponiendo de la caída y alcanzó a subirse a tiempos de ir luchando. Pero sí, definitivamente, llegué a ver luchar al santo. Pues toda aquella gente famosa, ¿no? Que no ha habido otra generación tal vez igual. Mil Máscaras, Blue Demon, Rayo de Jalisco, El Santo, Black Shadow, toda esa gente, ¿no? Sí. Bueno, para verlo, la lucha libre. Para practicarlo, yo creo que nada más era correr en la escuela. Era correr en el recreo. En esa escuela había una cancha bastante grande, una cancha casi del tamaño de una cuadra. Y pues acostumbrábamos mucho correr, correr los compañeros y yo. Mire, en la adolescencia ya mi padre ya no estaba. La relación con él siempre fue muy difícil y ya cuando yo entré en la adolescencia se habían divorciado. Y mi padre inclusive se fue de la ciudad y buscó que no lo localizáramos. Entonces la relación fue con mi madre, con mi madre y con mi abuela materna, que llegó a ser el papel casi de mamá. Porque mi madre trabajaba y mi abuela, que fue amaresta toda la vida, ya estaba en los últimos años de magisterio. Entonces ahí era la que realmente es el papel de la madre. Muy buena relación con mi madre hasta toda la vida, ella falleció hace casi cuatro años. Y mi abuela falleció hace un buen tiempo, a los 92 años. Y yo terminé la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuando era adolescente, me agradaba la idea de ser futbolista. Me agradaba la idea de ser tenista, porque jugué mucho tenis. Por esa época empecé también a practicar lo que llaman físico-culturismo. Y me gustaba la idea también de buscar e intentar participar en varios concursos. Pero ahí en ese caso mi madre, digamos que era muy clara en ese aspecto. Ella siempre decía que me bendecía, no pienso realmente igual, que la gente que se dedica nada más al deporte es porque no tiene mucha capacidad para otra cosa. Entonces realmente nunca tuve, digamos, apoyo o ánimo como para intentar algo profesional deportivo. Que también, claro, si uno hubiera puesto más interés o algo, uno lo hubiera hecho, con el apoyo o sin el apoyo. Pero sí me orientaba mucho por una actividad profesional deportiva.